Si no nos aprietan la salida cuate, pues tengan o no tengan. Juntos quedamos desde el primer día, como familia, ¿si o no? ¡Si! Venimos bien, estamos fuertes, estamos enfocados en que nosotros tenemos que llegar a la final. Pasositos, dribbling, regate suave. Número 2 José Guadalupe. El tamaño es ganar y vamos sobre ellos. ¡Venga! ¡Un solo gol! ¡Un solo gol! Vamos a dar la pelota de San Josué para que me retenga. Estamos en la antesala como les comenté de inicio. Un gol no es tanta la ventaja. No es tan importante. Un gol no es tanta la ventaja. Hazlo, hazlo porque una de esas se la vas a ganar. Una se la vas a ganar. El central es el encargado de todas las coberturas, vivos en ese nada más. Si la recuperamos ahí les vamos a meter un gol. Muy bien. ¡No! 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 Nosotros somos Sonora y mañana vamos a ganar la final